Iki llegó al pilar gigante del Atlántico Norte Donde se encontró cara a cara con Dragón de los Mares, el más poderoso de los generales marina Ya molestaron suficiente a Poseidón Estoy aquí para poner fin a su pequeña farsa Soy el Dragón de los Mares ¿Dragón de los Mares? Yo ya he visto antes a este hombre No es la primera vez que he sentido este cosmos terrible Podría ser ¿Qué pasa? Pareces paralizado por el miedo Muy bien Acabaré con tu vida tan deprisa Que ni lo notarás ¡Qué cosmos tan poderoso! Basta de corretear por aquí ¡A luchar! ¡Se testigo! ¡Dragón de los Mares! ¡Quién eres en realidad! ¿Por qué debería dar explicaciones a quien va a morir? Prefiero que te lleves ese misterio a la tumba ¡Te voy a dejar los pisados! ¡Su poder es autónomo! ¡Es totalmente distinto al de New Blanc! ¡No me importa decir que soy el más poderoso de los generales marinos! ¡Será mejor que no me subestigues! ¡No! 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 ¡Es más poderoso! ¡Qué impresionante! ¡Pero será uno de ellos! ¡Aaah! ¡Te voy a dejar los pisados! ¡No me esperaba que fueras tan tenaz! ¡La próxima vez el fuerza te más están en roto! ¡Te estás burlando de mí! ¡No! ¡Soy que ni siquiera te esfuerzas! ¡A borrarte esas fuerzas betulantes! ¡¿Qué tienes en la cara?! ¡Soy testigo de la destrucción! ¡No voy a tolerar que las mucarachas sigan golpeando por el templo subparino! ¡Muere! ¡El que deseas no haber nacido! ¡Fénix! ¡Ilusión de amor! ¡Máteme! ¡Mi pulo te destrozará la mente y el cuerpo! ¡No luches contra la armadura del ave Fénix! ¡Esa técnica! ¡Ese poder! ¡¿Quién eres en realidad?! ¿Quieres ver mi rostro? ¡Muy bien! ¡Te lo mostraré como recompensa por llegar tan lejos! ¡Lo sabía! ¡Saga de Géminis! ¡Ja, ja, ja! ¡Saga! ¡No me confundas con el tonto de mi hermano mayor! ¡Hermano mayor! ¡Entonces tú eres! ¡Eso es! ¡Soy el hermano gemelo de Saga! ¡Canon de Géminis! ¡Son ciertamente gemelos! ¡Como su signo del Zodíaco! ¡Así es! ¡Pero yo no soy como Saga! ¡Él era un tonto! ¡Desgarrado entre el bien y el mal de su corazón! ¡Yo no tengo ningún conflicto como ese! ¡En mi corazón sólo habita el mal! ¡Pero porque estás al servicio de Poseidón! ¡Es un intento de tu parte por cumplir las ambiciones de tu hermano! ¡Yo no voy a responder a eso! ¡El Fénix puede alzarse de nuevo! ¡Pero a ver! ¡Cómo vuelve de una dimensión totalmente distinta! ¿Qué me enviarás a... ¿Es la técnica de la otra dimensión? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso es lo que crees? ¡No voy a seguir los pasos de mi hermano! ¡Te voy a enviar al vacío que hay entre el tiempo y el espacio! ¡Triángulo de Oro! ¡Oh! ¡Yo protejo una maligna región en el Atlántico Norte! ¡Es ahí donde te enviaré para que vagues! ¡Por toda la eternidad! ¡Ese ya no volverá a molestar! ¡Zaga! ¡Tus torpes esfuerzos nunca dieron fruto! ¡Te demostraré que siempre he tenido la razón! ¡Me convertiré en el Señor de los cinco continentes y de los océanos! ¡Ja, ja, 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 ja!